Hola a todos, estamos aquí como siempre a través de la pantalla de todos los santiadeños. Muy buenas tardes Gaby. Buenas tardes Anto y muchas gracias a todos por seguirnos a través de la pantalla de aquí de los estudios de UNCTB. Estamos llegando casi al final de estos portales a fin de año, así que palpitando el verano, un poco de calor y tenemos mucho contenido para hoy que tenemos Gaby. Exactamente, tenemos mucho contenido como siempre, así que vamos a presentar ahora en este primer bloque Anto, la segunda entrega de este formato al que llamamos museo. Vamos a seguir recorriendo todo lo que tiene para mostrar la sala de biodiversidad ubicada en el Jardín Botánico de la Facultad de Ciencias Forestales. Gracias por ver el video. En esta sala podemos encontrar la muestra de distintos elementos o recursos madereros o no madereros. Dentro de los recursos madereros podemos encontrar durmientes, postes, carbón, incluso muestras miniaturas de muebles que se han realizado en el ITM y una silla. Esta silla ha sido elaborada en el Instituto Tecnológico de la Madera por alumnos y docentes, combinando distintas técnicas artesanales y tecnológicas. Combina elementos que generalmente se destinan al desperdicio o a la utilización de carbón para ser un elemento decorativo y ha tenido la oportunidad de concursar en Formosa, en la Fuerza Internacional de la Madera, entre otros productos que se han elaborado 100% en el ITM. Dentro de los recursos no madereros que podemos encontrar son las semillas, flores y frutos, a partir de los cuales se elaboran distintos elementos. Como decíamos, a partir de las flores y hojas se pueden elaborar pinturas, a partir de las semillas se puede realizar, por ejemplo, harina de algarroba que se utiliza mucho en la cocina para elaborar distintos panes y productos para personas, por ejemplo, celíacas. A partir de las semillas de mixtol, el famoso bolanchao, que es un producto típico santigueño, y distintas muestras de arrope, distintos elementos alimenticios muy comunes en Santiago. En esta área, que es el área de flora, se intenta mostrar los distintos elementos que componen la anatomía del árbol. En este caso, tenemos un tocón con su raíz, que es un elemento que naturalmente no se puede observar. Cuando se tala el árbol, este elemento queda sumergido, digamos, y este sería el nivel del suelo. Voy a apreciar todo lo que es el sistema radicular del árbol. Si bien el tronco es el elemento mayormente aprovechable del árbol, conocer acerca de la anatomía y de la estructura del árbol, nos brinda la posibilidad de aprovechar mejor todos los recursos que el árbol nos brinda. Personalmente, me siento muy orgulloso de haber contribuido a la construcción de este espacio, aportando los conocimientos que he adquirido en mi carrera, en Tecnicatura de Cerriderio y Carpintería Industrial, realizando el acabado de muchas de las piezas de madera que aquí se exhiben. Desde el Rectorado de la Universidad, el área de diseño de la Coordinación de Comunicaciones y Medios Audiovisuales ha recibido el pedido para asesorar en el montaje y un acompañamiento curatorial para la Sala de la Biodiversidad del Jardín Botánico. En esto hemos tenido el privilegio de trabajar con la gente de diseño de la Facultad de Ciencias Forestales, armando un equipo a donde los saberes propios construidos adentro del ámbito de la universidad y aquellos que nos han aportado nuestra actividad profesional afuera de la universidad, ha dado como resultado un compromiso muy importante con el diseño y un orgullo muy grande de que sea la primera vez que la universidad se plantee la realización de un museo totalmente llevado adelante por profesionales y especialistas de nuestra Casa de Altos Estudios. Los contenidos del museo han sido aportados por los especialistas de la Facultad de Ciencias Forestales, pero hemos armado un equipo de diseñadores a donde está incluido el licenciado Federico Soria que trabaja en diseño de forestales y que ha formado el equipo con nosotros para llevar adelante el montaje de la sala. Siempre que se trabaja sobre el montaje de un museo se plantea un desafío de comunicación muy complejo porque hay que sistematizar un mensaje, hay que transformarlo en el atractivo, pero tiene que responder a un discurso espacial que acompañe los objetivos y las metas que nos hemos propuesto. Para el diseño de la sala hemos empezado a trabajar en un espacio muy grande y vacío a donde pretendíamos plantear dos recogidos. Un recogido por todo el ecosistema vegetal del bosque santiagueño y un recogido por el ecosistema lacustre santiagueño. Para eso hemos elegido dos tópicos de color fundamentales a donde el primer planteo era elegir colores para transitar, el bosque o el río, las gamas de azules y las gamas de verdes. Teníamos que definir un público. Nosotros en la universidad tenemos ya definido nuestro público. Son jóvenes, adolescentes con deseos de ser profesionales, pero aquí el ámplito se nos ampliaba y hemos pensado esencialmente en niños que iban a tener un portal de acceso al jardín botánico conociendo algunas especificidades técnicas de las especies en Santiago del Estero. Para eso hemos buscado muchas referencias lúdicas y muchas interacciones. A donde los colores intensos, que son los que invitan a la acción, estén todos relacionados con los objetos con los que podíamos tocar, con los que podíamos intervenir. Entonces los niños o los adolescentes que visitan el museo pueden tomar una lupa y ver un insecto de cerca, pueden interactuar con una rueda y descubrir ecosistemas, pueden conocer plumas, pelajes o picos de acuerdo a otro interactivo. Hay pocas pantallas, hay pantallas, pero no tienen tanta presencia como lo lúdico, como lo interactivo. Y el espacio responde a eso, porque el espacio es un espacio que, si bien el planteo es lineal, está bastante intervenido en diagonales sobre la planta para que la persona tenga que quebrar su recorrido y no haga un recorrido de ida y vuelta sobre un eje, sino vaya rotando ejes de acuerdo al tema con el que se está interactuando. Inicialmente eso lo hemos planteado en dos reinos, reino animal y reino vegetal en Santiago del Estero. Pero hay muchas interacciones y muchas líneas que atraviesan el espacio y que invitan a reinterpretaciones o juegos. Desde el diseño hemos contemplado todo eso y hemos puesto en juego eso, lo hemos hecho posible usando colorimetría específica y objetos de alto valor interactivo con materias primas nuestras. Cada vez que diseñamos un museo tenemos que pensar antes de comenzar desde dónde nos paramos para interactuar con el espectador. Hay dos grandes tendencias en los museos, una tendencia contemplativa y una tendencia interactiva. Las dos tendencias son buenas y son respetables porque están muy consolidadas en muchos países del mundo. Nosotros cuando hemos comenzado a diseñar nos hemos parado pensando y hemos hecho un esfuerzo muy grande de rescatar la interacción. Que la experiencia a través de la sala sea una experiencia vivencial y no sea una mera experiencia intelectual distante con el objeto. Continuamos con más Portalunce y ha llegado el momento de presentar un nuevo título del editorial Edunce. Estamos con el libro Fisiología Vegetal de la colección Cátedras que justamente es una colección dedicada a los títulos para uso académico, uso aúlico para los docentes de la universidad. Muy bien, los invitamos a todos entonces a escuchar al autor Diego Meloni en este nuevo Piel de Papel. Actualmente, cerca de la quinta parte de 2.800 millones de hectáreas cultivables del planeta están afectadas por la salinidad, situación que tiende a agravarse. Cada año, un millón y medio de hectáreas se tornan improductivas como resultado de los altos niveles de salinidad en los suelos. La Argentina ocupa el tercer lugar entre los países afectados por la salinidad, luego de Rusia y Australia, presentando más de 13 millones de hectáreas con altas concentraciones salinas en los suelos. Se estima que el 30% de las áreas irrigadas de la Argentina están afectadas por procesos de salinización. El cambio climático global también aumenta la problemática de la salinización de los suelos a nivel mundial. La salinización también puede ser de origen antrópico, cuando se acumula salens en la superficie del suelo como resultado del ascenso de las napas freáticas, provocado por el manejo inapropiado del suelo. Esta situación sole darse como consecuencia de prácticas de riego inapropiadas, con agua de mala calidad por exceso de sales o cuando se emplea el método de inundación, incorporando una lámina de agua superior a las necesidades del cultivo. Ahora vamos a ir a una pausa en este Portal Unce, pero antes los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales para que dejen comentarios y sugerencias del portal del Día de la Fecha. Nos vamos a una pausa, pero al regresar vamos con la nota de la semana como todos los sábados. Enseguida volvemos con mucho más Portal Unce. ¡Gracias!